No hay ninguna referencia estrictamente al concepto de seguridad humana, aunque sí lo hay a los contenidos, a los distintos ámbitos en que ese concepto se concretaba en el propio documento del PNUD. Se habla de seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad, seguridad política, que son los ámbitos que el propio PNUD identificó como los correspondientes a las principales categorías de la seguridad humana. Sin embargo, en la cumbre del 95 no hay ninguna referencia al concepto mismo de seguridad humana en los documentos de la cumbre, solo hay una referencia en el discurso de apertura a la cumbre que hizo el primer ministro de Dinamarca, y de ahí en adelante desaparece el concepto, lo cual está dando cuenta de algo que está presente hasta hoy, que es un nivel importante de discusión, un nivel importante de falta de acuerdos acerca de qué es la seguridad humana, qué se debería definir como contenido de la seguridad humana, y desde luego, una vez definidos esos contenidos, el nivel de prioridad que debería tener la atención de la seguridad humana y los compromisos que los distintos gobiernos estarían dispuestos a asumir para lograr esa seguridad humana. En todo ello hay grandes niveles de desacuerdos que yo diría que duran hasta hoy, y que no son solo desacuerdos entre gobiernos, sino incluso a nivel académico. Hay una buena cantidad de literatura que recoge debates académicos acerca de este tema de la seguridad humana. Esta trayectoria del concepto ha tenido un camino bastante accidentado, no lo voy a ir precisando paso por paso, pero en el propio sistema de Naciones Unidas uno pudiera decir que es un concepto que ha ido ganando fuerza, que ha ido ganando presencia, pero que sigue siendo resistido por una buena parte de los países miembros de las Naciones Unidas. Por ejemplo, ustedes saben que la reunión del milenio fue muy importante, la reunión de septiembre del año 2000. De esa reunión surgieron los objetivos del desarrollo del milenio, que cerraban el año pasado, el año 2015, y que fueron reemplazados por los actuales objetivos del desarrollo sostenible o sustentable, con un horizonte del 2015 hasta el 2030. En las discusiones sobre los objetivos del desarrollo del milenio, y en los documentos finales de la reunión del milenio, no hay referencias a la seguridad humana. Sí hay referencias a estos ámbitos en que ella se concreta, los que mencioné hace un rato, el tema alimentario, el tema de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, pero la idea misma de seguridad humana como concepto aglutinante y como concepto guía, como idea fuerza del funcionamiento del propio sistema de Naciones Unidas, yo diría que todavía no ha tomado ese lugar y que no lo tomó en la definición de los objetivos del desarrollo del milenio, ni lo tomó el año pasado en la definición de los nuevos objetivos del desarrollo sustentable o sostenible. Por lo tanto, el concepto de seguridad humana ha ido ganando presencia. Hay un reconocimiento creciente de que es necesario entender la seguridad como algo más, como mucho más, de lo que históricamente se ha entendido con ella. Hay un reconocimiento creciente de que la seguridad de las personas debe estar en un primer lugar y que esa seguridad tiene que ver con la ausencia de miedo, de incertidumbre para cada uno de los habitantes de la Tierra y con la existencia de condiciones de vida digna en todos los sentidos en que esa dignidad pueda irse plasmando. Hay un momento importante en este recuento y ya me acerco al tema de la crisis actual. En este recuento de cómo el concepto de seguridad humana ha ido avanzando con bastante dificultad en términos de irse imponiendo con cierto nivel de resistencias como un concepto que apunta a un objetivo de carácter global acerca de cómo queremos que las personas desenvuelvan su vida cotidiana. Hay un momento importante que es una vez que estalla la crisis que inició en el año 2008, una incorporación explícita de los problemas derivados de la crisis con el objetivo de ir avanzando hacia la seguridad humana. En la reunión que se hizo en el año 2005, se acordó, en la reunión cumbre que se hizo en el año 2005, se acordó que el concepto de seguridad humana se iba a examinar y se iba a ver la posibilidad de irlo aplicando a nivel del conjunto del sistema de Naciones Unidas. Fue lo más que se logró en la cumbre mundial del 2005, que por lo menos se dijera que era importante revisar en qué consistía este concepto de seguridad humana y en el informe que presenta el Secretario General de Naciones Unidas en 2010, que presenta Ban Ki-moon, él presenta un informe acerca de qué ocurrió con ese acuerdo de ir revisando el concepto de seguridad humana y de ir identificando su pertinencia como objetivo en torno del cual se aglutinen una serie de acciones por el sistema de Naciones Unidas. En ese informe de 2010, que se presenta una vez que la crisis mundial ya había estallado, aparece con toda claridad el problema de la crisis como un freno al avance de la seguridad humana. Y efectivamente, más allá de que pueda haber varias definiciones sobre qué se entiende como seguridad humana, no cabe duda que en cualquiera de ellas se incluye una vida libre de miseria. Es como lo manejan los documentos oficiales. En general manejan que la seguridad humana abarca una vida libre de temor, una vida libre de miseria, y una vida digna. Y yo diría que el desenvolvimiento de la economía mundial de los últimos ocho años atenta contra esos tres componentes. Lo que significa la crisis mundial en términos de su impacto sobre la vida cotidiana de las personas, yo diría que aumenta el temor, aumenta las posibilidades de caer en una vida de miseria, y disminuye las posibilidades de acceder o de mantener una vida digna. Creo que la vinculación principal entre lo que viene ocurriendo en el funcionamiento económico mundial y lo que ocurre en la vida cotidiana de la gente como resultado de la crisis, creo que en ese vínculo la revisión de qué sucede con la llamada seguridad humana puede jugar un papel muy importante, porque puede dar una idea bastante precisa de que la crisis que estamos viviendo desde hace ya ocho años significa un deterioro de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de la población mundial. Y en esos términos aparece reconocido en este seguimiento que presenta el Secretario de Naciones Unidas acerca del mandato de la reunión cumbre de revisar el concepto de seguridad humana y de evaluar su pertinencia. Él dice, bueno, uno de los ámbitos en los cuales se debería expresar la seguridad humana por supuesto que es el ámbito del funcionamiento económico. Y en ese ámbito lo que tenemos es un escenario de deterioro muy marcado. En ese documento que entregó el Secretario General de Naciones Unidas, él termina, estoy hablando de marzo de 2010, estoy hablando de dos años después de que la crisis había estallado con toda su fuerza, después de reconocer que la crisis era un golpe severo al avance de la seguridad humana, la crisis económica, financiera que estaba presente, él termina en todo caso diciendo que afortunadamente los Estados miembros se han movilizado para responder colectivamente a la crisis y para que esa respuesta esté centrada en las personas. si uno revisa que ha ocurrido desde el estallido de la crisis, mi conclusión es en un sentido opuesto a las dos cosas que acabo de mencionar. Mi conclusión es que la respuesta que se ha dado frente a la crisis no ha sido adecuada, no ha habido el tipo de respuesta colectiva que la gravedad del deterioro económico mundial requiere y que esa respuesta que se ha dado a la crisis, además de ser insuficiente, no ha estado centrada en las personas. Si uno revisa lo que ha sido el desenvolvimiento de la crisis, la crisis estalla en el año 2008, empieza siendo una crisis financiera, se traslada al conjunto de la actividad económica, empieza siendo una crisis financiera en el sector inmobiliario en Estados Unidos y se traslada al conjunto de la economía mundial, golpea muy rápidamente a Europa, un golpe que todavía está presente en Europa, todavía seguimos escuchando de lo que ocurre en distintos países de la Europa comunitaria, de la Unión Europea, y a poco andar de la crisis en el mismo año 2008, se empieza a reunir a nivel presidencial algo que ya existía, que era el grupo de los 20, que seguramente lo han escuchado nombrar. El grupo de los 20 se había creado 10 años antes en la llamada crisis asiática, en el 98. A partir del 2008, ante la gravedad de la crisis, se empieza a reunir el grupo de los 20 a nivel presidencial, antes se reunía a nivel de ministros, autoasume un papel de espacio desde el cual se va a dar respuesta a la crisis. En el momento en que el grupo de los 20 decide que ellos van a dar respuesta a la crisis, el sistema de Naciones Unidas tenía 192 países, y por lo tanto 20 países se autoasignaron la representación y la toma de decisiones que afectan a otros ciento y tantos países que no están ya no, digamos, tomando decisiones, sino ni siquiera discutiendo en el seno del grupo de los 20. Por cierto, el grupo de los 20 es un número un poco mayor porque uno de los 20 es la representación de la Unión Europea. Por lo tanto no son estrictamente 20, digamos que son treinta y tantos países. Pero igualmente el número de naciones en el mundo es superior a los 190, ahora debe andar cerca de los 200. El grupo de los 20 se reúne, se autoasume como el espacio desde el cual se van a definir políticas sobre la crisis. Desde ese entonces hasta hoy han hecho 10 reuniones. En ese grupo de los 20, por cierto, que participa de América Latina, participa México, Brasil, y Argentina y van, han venido definiendo planes de acción frente a la crisis. Si uno revisa con una mirada muy apretada cuál ha sido la reacción de ese grupo de los 20 frente a la crisis, es posible argumentar de manera sólida que en la manera en que el grupo de los 20 se ha comportado frente a la crisis, hay fuertes problemas fuertes insuficiencias en el balance, primero en el diagnóstico de la crisis, qué es lo que está en crisis. Ellos tienden a decir que es una crisis principalmente financiera y que tiene que ver con que algunos mercados funcionaron mal. Uno diría que es una crisis mucho más que financiera y que ese mal funcionamiento de los mercados más bien tiene que ver con un funcionamiento automático de los mercados ante la falta de regulación estatal. Todo lo que ellos han decidido respecto del funcionamiento de los mercados financieros no apunta a que ese funcionamiento tenga un control social mayor, un control social que hasta ahora ha estado casi totalmente ausente porque lo que ha dominado es una apertura irrestricta de los mercados de capitales, es un movimiento del capital sin ninguna traba a nivel mundial y ahí hay una causa profunda de la crisis mundial. Yo diría frente a eso no se ha hecho nada, incluso ni siquiera aparece eso que acabo de mencionar como parte del diagnóstico de la crisis. Si uno revisa por lo tanto las acciones que ha definido el grupo de los 20 ante la crisis se encuentra con que esas acciones son claramente insuficientes, con que hay grandes problemas que no aparecen como objeto de decisiones y de acciones y si uno revisa además el grado de cumplimiento de las acciones frente a la crisis también el balance es negativo. Hay una cantidad de cosas respecto de las cuales no se toman decisiones y una parte importante de las decisiones que se han tomado frente a la crisis mundial no se han llevado a la práctica. Incluso dentro del reducido ámbito en el cual el grupo de los 20 ha aceptado que hay que responder a la crisis a partir de un balance que es bastante estrecho de qué es lo que anduvo mal incluso en ese reducido ámbito se ha dicho que hay que hacer cosas que no se han hecho. Se ha dicho que hay que atacar los paraísos fiscales y siguen estando ahí. Se ha dicho que hay que hacer algo frente a los grandes bancos que son tan grandes que no pueden quebrar y que por lo tanto en vez de quebrar hay que salvarlos y los grandes bancos siguen estando ahí. Y así uno puede hacer una lista de lo que ellos consideran problemas a solucionar y el balance es que prácticamente no han solucionado ninguno de esos grandes problemas que ellos mismos identifican. A eso habría que agregar que es muy cuestionable la idea de que las reacciones gubernamentales frente a la crisis se han hecho pensando en la gente. Yo diría que se han hecho pensando en los grandes bancos que fueron salvados en primer lugar cuando estalló la crisis se han hecho pensando en los grandes acreedores y poco se ha hecho pensando en la gente y en los niveles de vida de la gran mayoría de la población. Seguramente recuerdan todos hemos leído acerca de las reacciones frente a las medidas que se han tomado en el escenario de crisis en países como España en Grecia en Grecia incluso llevó a cambios de gobierno todo el tema de los indignados esta idea perfectamente argumentable de que la crisis se ha enfrentado sin mayor preocupación por los niveles de bienestar de la mayoría de la población la crisis se ha enfrentado recortando pensiones se ha enfrentado disminuyendo salarios se ha enfrentado disminuyendo el empleo estatal en distintos países y por lo tanto es difícil estar de acuerdo con lo que plantea el documento este que estoy leyendo o que mencioné de que afortunadamente la crisis ante la crisis se ha respondido pensando en la gente el balance que uno tendría que hacer ya me queda poco tiempo el balance que uno tendría que hacer es que la seguridad humana no solo como concepto sino como un objetivo medianamente compartido ha tenido grandes dificultades para irse imponiendo es un concepto y un objetivo con el cual muchos incluido yo tienden a estar de acuerdo creo que se ganaría bastante si efectivamente se asumiera una definición de seguridad humana amplia que vaya mucho más allá del tema de los conflictos interestatales que tenga que ver con el bienestar de la gente que tenga que ver con todas las condiciones de vida cotidiana de la totalidad de la población mundial la idea es que ese concepto de seguridad humana no está todavía suficientemente asumido pero a pesar de que no está suficientemente asumido no cabe ninguna duda que cualquiera que sea la definición que nos demos de seguridad humana entre las varias que hasta ahora existen esa seguridad humana está siendo duramente golpeada por la situación actual de crisis está siendo golpeada en el ingreso cotidiano de la gente está siendo golpeada digamos se atenta contra la seguridad humana con las disminuciones de ingresos con los incrementos de desempleo con las modificaciones del gasto público e incluso con la multiplicación de los niveles de incertidumbre la seguridad humana en parte tiene que ver con la certidumbre con que uno sepa que va a tener empleo que va a seguir teniendo empleo que uno sepa que va a seguir teniendo un ingreso que uno sepa que el escenario económico en el que uno se desenvuelve no se va a derrumbar y todo eso es puesto en cuestión con el propio desenvolvimiento de la crisis por lo tanto yo diría que la seguridad humana como objetivo se ve profundamente deteriorado por la situación de crisis que viene viviendo la economía mundial desde hace ocho años una situación de crisis por cierto que golpea cada vez con mayor fuerza a nuestros países en general los países de américa latina y el caribe no fueron tan afectados por la crisis excepto el año 2009 en que todo cayó todo se derrumbó pero después de la recuperación posterior los países de américa latina y el caribe parecían estar sorteando la crisis sin mayores afectaciones eso dejó de ser cierto desde hace digamos tres años desde el 2013 en adelante se acabó el boom de las materias primas de los precios de las materias primas se derrumbaron esos precios el petróleo en lo que respecta a México petróleo minerales metales y alimentos en lo que respecta a otros países de la región y por lo tanto hoy los efectos de la crisis que todavía dura y frente a la cual no se han venido tomando multilateralmente las medidas necesarias para superarla esos efectos de la crisis se van acentuando en el escenario nacional y en el escenario latinoamericano y caribeño por lo tanto yo diría que la crisis esta crisis en particular en general las crisis económicas no me voy a detener en eso pero esta crisis en particular por la gravedad que tiene por lo mucho que ya ha durado y por lo poco que se ve el que se esté construyendo un camino de salida de esa crisis por todo ello la crisis económica mundial que hoy estamos viviendo constituye un duro golpe frente a un objetivo que todavía está en construcción que sería ese objetivo de la seguridad humana gracias 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 de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad